En 1995 llegó un alemán, Armero Guayabal. Él se enamoró de Colombia por su gente, porque él dice que nosotros los colombianos amamos y cuando amamos lo entregamos con el corazón. Allí tenía una vida feliz y tranquila. Mi papá era muy amplio, mi papá me enseñaba muchas cosas, me enseñaba a hablar inglés, alemán, francés. ¿En serio? Sí, él me enseñaba muchas cosas. Pero un día la tragedia tocó a las puertas de esta familia. Me bajaron y con él quedaron arriba. Lo único que yo he escuchado era que dónde estaban los euros, que dónde estaban los euros y no había euros. ¿Cuántas heridas tenía Cristian? El señor tenía una herida bastante grande, de aproximadamente unos 22 centímetros a la altura del cuello. ¿Quién podría tener motivos para asesinar al alemán? Pensaban que porque él era extranjero tenía mucha plata o aquí en la casa. La policía descubrió que solo alguien muy cercano a él estaría relacionado con su asesinato. Hubo que haber adentrado una persona a la casa, que los perros no le hubieran obedecido. ¿Y quién cree? Buenas noches. Hola, soy Vanessa de la Torre. Cristian y Yasmid son los protagonistas de la historia de esta noche. Ella, una colombiana de 19 años. Él, un ciudadano alemán de 44 que llegó a nuestro país y se instaló en Armero, Guayabal. Se conocieron, se enamoraron, prosperaron y crearon una bella familia en esas tierras. Pero un día los golpeó la tragedia. Así comienza esa historia de Alejandra Rodríguez conviviendo con la muerte. En Armero, Guayabal, las horas corren más lentas que su brisa. En este lugar, el tiempo parece haber quedado suspendido entre el verde de sus tierras y el azul profundo de su cielo. Este municipio del departamento del Tolima se fundó después de que Armero desapareciera por el volcán. Pero aquí las grietas del pasado y del miedo ya no existen. Y en esta tierra joven y mágica, comenzó una particular historia de amor entre un alemán, Christian Teschner, y una colombiana, Yasmid Galindo. En abril de 1995, Christian Teschner, natural de Múnich, sur de Alemania, llegó a Colombia. Armero llegó cautivado por los hermosos paisajes de estas tierras. Ideales para descansar unas largas vacaciones. Pero no solo la belleza de estos suelos llamaron su atención, también una mujer. Así conoció a Yasmid Galindo, dos semanas después de su arribo. Luzmarina Quintero, madre de Yasmid, recuerda que los dos se conectaron desde el primer momento. Y ahí hubo un encuentro de miradas y acá, y ya, se relacionaron. Nadie pensaba que las cosas entre la pareja iban a prosperar, pues Christian tenía 25 años más que Yasmid. Yo tenía 19 años, y cuando en eso él tenía 45, 46 años. Yo siempre he tenido personas mayores. Por los serios, la seriedad, el respeto. A mí no se me vino mal pensamiento porque en realidad él estaba consciente de eso. Y él decía que a él le gustaba mucho y la quería mucho. Y con detalles tiernos, acompañados por el poco escuchado acento alemán, Christian se fue metiendo en el corazón de la joven Yasmid. Él era muy tierna. ¿Y cómo hacían ustedes para entenderse? ¿Él hablaba bien español? Sí, nosotros nos coordinábamos, él hablaba bien español, escuchaba mucho la música de Roberto Carlos, y aprendió a hablar español, fue a base de la música de Roberto Carlos. ¿Y a usted cómo le fue con el alemán? Muy poco, muy poco, porque como profesor, muy malo, muy regañón. En Colombia dicen que al hombre lo conquistan por el estómago. Tal parece que en Alemania el dicho también existe, pero al revés. La relación de nosotros empezó todo por las comidas. Él me enseñó a hacer muchas comidas, platos típicos extranjeros. Yasmid era una mujer bonita, trabajadora, madre soltera y bastante cariñosa. Cualidades que poco a poco sedujeron a Christian. Él no se enamoró tanto de la niña, sino de la madurez que yo tenía en ese momento. Christian había planeado unas vacaciones en Colombia de dos meses, pero la repentina aparición de Yasmid comenzó a alejarlo poco a poco del viejo continente. Salí viviendo con él. ¿En serio? En serio, lo más lindo, él tenía unos detalles hermosos. Christian decidió quedarse en Colombia en 1995, embrujado por la magia y la tranquilidad de estas tierras en Armero, Guayabar. En esta parte de su historia conocería a Yasmid, su esposa, y además empezaría a demarcar el rumbo de su destino. Para ese entonces, Christian ya le había contado a Yasmid, que era ingeniero de telecomunicaciones, que hace poco había recibido su pensión y que ya tenía experiencia con mujeres colombianas. En 1984, Christian se casó con Fabiola, una colombo-alemana que conoció en Cali y con quien tuvo dos hijas. Cuando yo en sí distingue a Christian, él llevaba 10 años separados. Nos conocimos cuando yo estaba viviendo con una familia de los parientes lejanos de mi madre, que fue la que me envió a Alemania después del bachillerato. Yo tenía 17 años recién cumplidos. Y el vecino de la casa de al lado era un niño de 16 años, que yo nunca jamás me imaginé que fuera a ser algún día el padre de mis hijas. Las cosas entre los dos fueron como un relámpago. Tres días después de haberse conocido, el alemán y la colombiana comenzaron a compartir una vivienda y a dejar su amor por las nubes. Los que le apostaron poco a esta unión perdieron. Cuando Christian y Yasmid sumaban dos años de relación, ya tenían una finca, un carro, una moto y hasta un mayordomo. Oscar Méndez, entre otras cosas, colaboraba para que los cultivos de aguacate, maíz y mangostinos siempre fueran de óptima calidad. A ellos les gustaban las alturas, que los aviones se sentaban en la máquina a mirar los helicópteros. Ahora Galindo, hermana de Yasmid, lo recuerda como una pareja inolvidable. Para mí era un matrimonio chévere. ¿Por qué? Porque él le daba la libertad, ella hacía lo que ella quisiera. Él hacía, salían para todos lados, la pasaban rico. Él le decía a ella, quiero irnos para tal lado, camine, vamos de compras. ¿Faltaba algo más para que este amor continuara callando bocas en armero? Nicole Teichner Galindo nació en 2002. Fue hermoso, algo especial. ¿Y qué tal papá Cristian? Muy excelente, excelente papá. En los ojos de él era esa niña. Y ocho años después, Yasmid reafirmó este concepto paternal con el nacimiento de su segunda hija, Angélica Teichner Galindo. ¿Y cómo le decías tú al papá? ¿Papi, papito? ¿Cómo le decías? Padre. ¿Padre? Mío. ¿Padre mío? ¿Sí? ¿Y él cómo te decía a ti? A veces me decía mi niña niña, mi tata, me decían muchas así cositas así bonitas. Mi papá era muy amplio, mi papá me enseñaba muchas cosas, me enseñaba a hablar inglés, alemán, francés. Tancar, gracias. Ya las otras se me olvidó, ya se me olvidó. Ah, oh, mamá, abuela. Tenía una vida tranquila. Cuando estamos en la piscina, él está en sus hamacas, nos estaba colocando la música. Él nos dejaba llevar a los amigos. Él era muy bueno. Los negocios marchaban sobre ruedas. Yo cultivaba, decidimos cultivar la etaria entre aguacates y plátanos y todo y comenzábamos a surgir. Cristian parecía estar recibiendo justo lo que había buscado en Colombia, tranquilidad. Cuando en Navidad ellos siempre traían muchas cosas. Yo era muy amplio con la gente. La gente le podía decir que necesitaba esta plata, que él se la prestaba. A él no le interesaba que le quedaran debiendo. Todo iba muy bien, pero en enero de 2011 algo muy grave pasó. Nos dieron un robo horrible. Le pegaron mucho a él, nos pegaron a nosotros, se llevaron, nos dejaron la casa desocupada. O sea, los ahorros de los ahorros míos se fueron. Más que todo era porque de pronto pensaban que porque él era extranjero tenía mucha plata o aquí en la casa o siempre venían buscando algo. La inseguridad del pueblo llevó a Cristian a pagarle a algunos delincuentes de la zona a cambio de seguridad. Nos salíamos estúpida. La persona más estúpida. Yo debía haber dicho que no. Como yo, siendo colombiana, debía haber parado esa situación. Pero yo me llené de rabia de ver que habíamos quedado en quiebra. Acepté el grupo, lo traje a vivir en mi casa. Entre esos hombres contratados para cuidarlo estaba Carlos Bejarano, un hombre que ya era buscado por la ley. Carlos logró acercarse mucho a la familia de Yasmir. Compartía con ellos en la finca e incluso vivió allí un par de meses. Pero a pesar de la protección que Carlos y sus hombres le estaban brindando a Cristian, en febrero de 2012 Cristian sufrió un atentado en una carretera cercana a su finca. Después de varias amenazas en febrero de 2012, Cristian Tyson fue interceptado en esta trocha aledaña a su finca en Armero, Guayabal. Varios hombres encapuchados lo despojaron de todas sus pertenencias y además le dispararon en dos oportunidades. ¿Cuál sería la suerte del alemán después de este atentado? Después de ese atentado, Cristian Teschner fue llevado al hospital, donde los médicos lograron salvarle la vida. Le han hecho unos tiros y le pegaron a uno por acá en la cabeza de él. A mí no me lo quisieron hacer, decir así, carame esta, a mí esta que pasara eso, me están echando mentiras, que estaba enfermo. Pero yo nunca me creí eso. Los presentimientos de su esposa se habían hecho realidad. Ella estaba convencida que Cristian, en medio de su ingenuidad, estaba cayendo en un peligroso juego. Entre febrero de 2012 y principios del año 2013, la familia vivía en medio del miedo. Él siempre era con la zozobra de que no lo fueran a llevárselo, por lo que él era extranjero. Él sabía que la vida en Colombia no era fácil y él pasó por unas épocas, no sé exactamente cómo eran las cosas, pero venían y ellos acampaban allá en la finca y, qué sé yo, cogían frutas, lo que había, como siempre. Esos contactos pueden haberle causado algún problema en algún momento, no sé. Pero Carlos Bejarano, el hombre encargado de la seguridad de Cristian, no era tan fiel como su jefe pensaba. Lo que sucedió después dejaría sin palabras a todo armero guayabal. A pesar de las tensiones que comenzaron a rondar sus vidas, Cristian y Jasmín eran una pareja feliz. Dos hijos, una estabilidad económica que muchos querían tener. Pero llegó la tragedia y detrás de ella, extrañas circunstancias que dejaron perplejos hasta a los más experimentados detectives. Ya volvemos. Cristian y Jasmín habían construido una pareja feliz, a pesar de las diferencias culturales. Se entendían bien, se amaban, pero la tragedia se había estado colando en su hogar sin que él se diera cuenta. Una noche, su vida cambió para siempre. Así continúa esta historia de Alejandra Rodríguez conviviendo con la muerte. El jueves 20 de septiembre de 2013, Jasmín Galindo recuerda que regresó a su casa después de un día de muchas diligencias. Las calles aledañas a su finca estaban especialmente silenciosas. Todo era tan normal, llegué, me paré ante unos vecinos, hablé con ellos, llegué a mi casa, estaba haciéndole una maqueta a un sobrino, hablé con Cristian. Jasmín recuerda que esa noche su esposo estaba algo molesto por una discusión que había sostenido con su exesposa. Que ella había solicitado una plata que le prestara a una de las hijas, entonces yo le dije, pues dejen las cosas así, pues ahí miramos qué hacemos, le dije yo a él. Hacia las 11 de la noche empezó a organizar a toda la familia para irse a dormir. Le dije, yo me voy a acostar, tengo mucho dolor de cabeza. Él me dijo, listo, le dije, tú qué vas a hacer, yo estoy viendo una película en alemán. La gente le dije, no, yo me voy a acostar, voy a traerlo, me va a hacer leche y me acuesto. Después de despedirse de su esposo quedó profundamente dormida, pero esa no sería precisamente una noche de sueño tranquilo. Y cuando yo me di cuenta, de que estaban los tipos dentro de la habitación. Unos hombres encapuchados ingresaron a su finca. Me bajaron y con él quedaron arriba. Lo único que yo he escuchado, que dónde estaban los euros, que dónde estaban los euros y no había euros. ¿Y sus hijos dónde estaban en ese momento? Nosotros dormíamos en el cuarto piso. La niña está en el segundo piso. ¿Y usted en ese momento qué hizo? ¿Corrió por sus hijos o cuál fue su reacción? No, no pude. A mí me cogieron, me ataron, me amarraron. Y Smith relata que cuando se pudo quitar las cuerdas, fue corriendo al cuarto del mayordomo para avisarle del atraco. Mira, ella me cogeó a la madrugada, yo abrí la puerta, reencontré a ella sentada, se la agarré de acá. Yo le dije, don Oscar, se llevaron a Crescent, porque la idea, pensé que habían llevado Crescent. Entonces le dije, llame, por favor, llame a la policía, don Oscar, llame a la policía, porque yo no encuentro ningún celular. ¿Cómo estaba ella en ese momento, alterada, llorando? Sí, estaba llorando, tenía los ojos muy desplemados. El mayordomo, antes de llamar a la policía, decidió subir con mucho sigilo. Temía que algo malo le hubiera pasado a su patrón. Lo vi con la mano acá en el cuello, se ligaba en la cama. Y luego volví a mirarle la espalda, ya le vi un charco de sangre. Entonces me vine hacia acá, le toqué una pierna que tenía el pantalón arriba. Se encontró frío. Me regresé a contarle a ella, pero yo no le dije esta muerte ni nada. ¿Cómo asesinaron a Cristian? Lo descubrieron. Yo no lo vi personalmente, arriba no lo vi. Entonces fue desastrosa la muerte de él. La unidad de criminalística del Tolima llegó hasta la finca para descifrar una a una las pistas que pudieran esclarecer el crimen del ciudadano alemán. El capitán Juan Carlos Cruz estuvo al frente de la recolección de pruebas. Capitán, ¿ustedes llegan ese día sobre qué hora aquí a la escena del crimen? La llegada del equipo de investigación criminal está sobre las seis de la mañana aproximadamente. ¿Qué es lo primero que el equipo encuentra aquí en la escena del crimen? Cuando se llega al lugar, la percepción que se recibe, y fue en el momento de la llegada aquí, a este lugar exactamente, se observa una puerta que está totalmente desprendida y está a un lado fuera de su posición normal. En ese momento, ¿cuál era la versión de la esposa? ¿Un atraco? ¿Un secuestro? ¿Qué dice? De acuerdo a lo que ella nos manifiesta, en el lugar habían ingresado unos sujetos con el fin de hurtarse unas pertenencias de ellos. ¿Cuántas heridas tenía Cristian? El señor tenía una herida bastante grande, de aproximadamente unos 22 centímetros a la altura del cuello. ¿Acá en esta parte? En esta parte, la cual tenía una profundidad de 5 centímetros aproximadamente, una herida totalmente abierta. El arma que había sido utilizada era un arma cortopulsante, la que normalmente se puede utilizar para los oficios normales del hogar. Cristian había sido asesinado con uno de los cuchillos de la cocina de su propia casa. Además, los hombres ese día hurtaron tres celulares, un computador, las escrituras de la finca y varios miles de euros que la pareja guardaba allí. Pero algo llamó la atención del investigador esa noche. Un detalle que tal vez parecía pequeño, pero que en su amplia experiencia no encajaba con la teoría de Roe. Y no es normal que cuando se presenta un hurto a una residencia, utilicen este tipo de armas cortopunzantes para intimidad a las personas. Normalmente utilizan armas de fuego. La investigación apenas estaba comenzando y ya los investigadores empezaban a sospechar. Algo les hacía creer que esto no se trataba de un simple Roe. Mientras tanto, la vida de Yasmid y de sus hijas había quedado suspendida. Toda esa historia parecía una película de terror. En el momento uno queda como en blanco. Yo le dije a mi mamá que me dijera la verdad, que yo la quería saber y ahí me lo dijeron. Pero a mí nunca me lo dejaron ver. Cristian Teschner fue enterrado en Armero, Guayabal. Estuvimos en el velorio, en el entierro, pues lo normal, la persona descompuesta, lo unido. Sentí un dolor en Armero, pero yo no lloro. Cuando alguien se muere, a mí siempre me enseñó que alguien se muere, pero que uno no deja llorar porque ellos no van a descansar. Mientras tanto, la investigación por el homicidio del ciudadano alemán empezaba una carrera contra reloj. Las autoridades alemanas exigían a Colombia resultados y querían saber quiénes estaban detrás de este asesinato. Juan Carlos Monroy, investigador de la Sijín, asumió el caso una semana después de los hechos. Tomamos testimonios a diferentes personas del lugar. No aportaron mucha información, debido a que dicen que por las horas de la noche, cuando ocurrieron los hechos aproximadamente, no escucharon pasar vehículos, una motocicleta o personas extrañas en el sector. Los investigadores no encontraron huellas en la escena del crimen. La sangre solo pertenecía a Christian, el alemán. Los autores de este crimen habían hecho un muy buen trabajo, pues de ellos no se encontró ninguna muestra de ADN. Estos aparatos, que hoy son fácilmente rastreables, se encendieron. Dos meses después de la muerte de Christian, sucedió. Obtenemos información de que el celular que se le había hurtado a la esposa de la víctima había sido utilizado en el municipio de Casabianca, Tolima. ¿Pero qué hacía el celular robado en ese municipio, que quedaba a unas tres horas de Armero Guayabal? Los policías consideraban que quien tenía en sus manos ese celular tenía que explicar a las autoridades por qué portaba un aparato robado. Dimos con un primer portador de ese celular, que nos indica que él efectivamente lo portaba y que se lo había sido vendido por otra persona en el municipio que era conocida con el alias de Chucky. Después de varios días de seguimiento, en mayo de 2014, el investigador Monroy encontró el paradero de alias Chucky. Una vez nos ve, se sorprende y nos manifiesta su intención de colaborar con la justicia y contar todo lo que tenía que contar. Alias Chucky se llamaba Diego Rodríguez, un hombre de 25 años que ya tenía antecedentes legales por hurto y falsificación de documentos. Él ya sabía que lo estaban buscando por el homicidio de Christian Teichner, así que decidió colaborar con la justicia a cambio de beneficios. Él nos manifiesta que efectivamente, para el día exacto del lugar de los hechos, estuvo en el municipio de Guayabal, Armero Guayabal. Sí. Que él efectivamente había cometido el homicidio. El rastro pudo hablar con alias Chucky. Es este hombre, el primer eslabón de esta investigación. Frente a nuestras cámaras, relató que esa noche, él y otras dos personas fueron contratadas para robar y asesinar al ciudadano alemán. Necesitaban por ahí tres o cuatro hombres para hurtar algo. Yo fui convidado a eso, pero nunca me dijeron que era eso, ni nunca tuve conocimiento de que el man era un extranjero. Nada. Alias Chucky además confesó que quien lo había buscado para cometer este delito había sido Carlos Bejarán, el mismo hombre que durante meses se encargó de su seguridad. Pues de la boca de ese hombre, Chucky dijo haber recibido la siguiente orden. De que teníamos que ingresar y matarlo, y que la plata que había ahí era para los que entraran. Pero que teníamos que ser responsables de que los que entraran tenían que matarlo, o sea, que no lo puedan dejar vivo. Cuando los investigadores del caso de Christian pensaban que se trataba de un hurto y que su investigación iba por un buen camino, un detalle apareció y desvió el rumbo de la investigación. Al parecer el asesinato del alemán no estaba relacionado con un simple robo. Detrás de este asesinato existía todo un montaje. También involucró a este hombre, Juan Carlos Rojas. Él es un taxista de 36 años que trabajaba en Armero, Guayabal y que no tenía antecedentes judiciales. Sin embargo, él admitió que sí sabía que iban a asesinar al ciudadano alemán. Que el hombre contratado para hacer guardaespaldas de Christian, Carlos Bejarano, le había hablado del crimen. Él me comenta, dice, yo voy a hacer una vuelta. Juan, es que préstame 400 mil pesos que yo voy pelado y me nombra. Dice, vean, lo llevo a él y yo voy sin plata y voy a hacer una vuelta. Él me dice, voy a hacer una vuelta con un alemán. Juan Carlos Rojas aceptó cargos en juicio y confirmó que Carlos Bejarano había sido el líder del asesinato de Christian. Carlos Bejarano estaba siendo señalado de haber atentado contra Christian, su antiguo jefe. La policía sabía que era perfectamente posible que esto fuera así, pues él ya estaba siendo buscado por otros delitos. Además, según explicó Jasmid a la policía, solo alguien como él podía haber ingresado a la finca sin que los perros se alteraran. Los perros los hubieran atacado. Hubo que haber entrado una persona a la casa a ver que los perros le hubieran obedecido. ¿Y quién cree? Carlos. ¿Ya Carlos entraba a su casa, los perros lo conocían? Sí, claro, no, y que él estuvo viviendo con nosotros en mi casa. Las sospechas sobre la participación de Carlos fueron más evidentes cuando la policía lo fue a buscar y encontró que hace varios meses él había huido de Armero Guayabal. Nadie sabía de su paradero. La policía emprendió una búsqueda urgente del presunto asesino de Christian, el alemán. Pero al profundizar en la investigación, un nuevo detalle llamó la atención. La noche en que los ladrones ingresaron a la finca tuvieron demasiadas facilidades. Se le facilitaba todo porque esta cerca eléctrica no tenía corriente para ese día. Sí. Es decir, ¿alguien había desactivado la cerca? Exactamente, alguien había desactivado la corriente de la cerca que cubre a los alrededores de la cerca, de la finca. Además, la puerta principal de la casa, que era muy segura por las constantes amenazas que la familia había recibido, extrañamente estaba abierta esa noche. Esta situación generó muchas sospechas para la policía. Pero había otro hecho que también llamó la atención. Recordemos que Alia Chucky relató que cuando entraron a la casa, ellos sabían exactamente dónde quedaba la habitación de Christian. Dos de ellos subieron hasta la habitación del señor Christian. Uno, en el segundo piso, se quedó cuidando a que los menores durmieran y no se levantaran. Según la policía, solo alguien que conocía muy bien el lugar y que estaba adentro esa noche, había preparado el terreno para que los hombres ingresaran fácilmente. El investigador Monroy sabía que Carlos tenía demasiada información, así que regresó donde Alia Chucky, quien le contó algo que cambió totalmente el rumbo de esta investigación. Según Chucky, quien le había colaborado a Carlos desactivando la cerca y dejando la puerta abierta, había sido Jasmid Galindo, la esposa del alemán. El plan inicial de ella era que matara el marido, de que era que porque él no la dejaba salir, o ya era muy viejo para él, entonces que para matarlo, porque hace con la fortuna de él. Entrar y matarlo, esa fue la orden, no dejarlo vivo. ¿Por qué? Las autoridades sospechaban de Carlos de Jarano por la cercanía a la familia y por la facilidad con que los asesinos entraron a la casa. ¿Pero por qué Carlos mataría al hombre que protegía? Sorprendentemente, la respuesta la tenía Jasmid, la esposa del alemán. Christian Teichner, padre de Nicola Angélica, esposo de Jasmid, lo matan en su propia casa mientras duermen. Ellas no son tocadas por los asesinos. Se roban algunos objetos de valor, pero sobre todo se llevan lo que parecía ser una familia feliz. ¿Será que la intención principal era robarles? Esa era la teoría de todos en el pueblo, pero las autoridades comenzaron a sospechar que había algo siniestro detrás del asesinato de Christian. Sospechaban que había otra razón para asesinarlo. Este es el inesperado final de esta historia de Alejandra Rodríguez, conviviendo con la muerte. La policía no podía creer que la mujer que siempre se había perfilado como víctima hoy estuviera siendo señalada de participar en este crimen. Fue la que se facilitó que la puerta de la residencia del señor Christian ese día estuviera abierta. Igualmente facilitó los cuchillos con que se debería terminar con la vida del señor Christian Federman. Es decir, esto explicaría que los supuestos ladrones hayan encontrado una manera fácil de ingresar a la finca donde fue asesinado Christian. Además, el testigo aseguró ante la fiscal Eufemia Cárdenas que la misma Jasmid les prometió un jugoso pago por el homicidio. Ellos lo que dicen es que ella los contrata para que maten a su esposo, porque él tenía 70 mil euros y ella les dice, el pago es, ustedes cojan los 70 mil euros, pero pues a mí lo que me interesa es que maten a mi esposo, a mi compañero. La policía no podía creer que la mujer que se había perfilado como víctima durante tantos meses hoy se convirtiera en la principal sospechosa del crimen. En junio de 2014, siete meses después del asesinato, Jasmid fue citada por las autoridades. Le dije, yo deje de ser estúpido, a mí me respeta. Le dije inmediatamente a la delfina. Ellos piensan que yo lo mandé a matar por quedarme con la finca. Y ninguno de los dos habíamos pensado que la finca iba a ser para, ni para mí, ni para ella. Finalmente, era la palabra de la esposa contra la de un delincuente. Había muchas razones para pensar que Jasmid no era culpable. Como dicen que ella lo mató, que porque ella quería la plata. Yo sé que ella no quería eso porque ella tenía su pensión, él le da plata para que con sus amigas se divirtieran, todo. Yo no creo que ella le hizo ese daño a mi mamá. Como Jasmid desmintió tajantemente su participación en el crimen, las autoridades regresaron donde alias Chucky para solicitarle más pruebas sobre esta acusación. Chucky aseguró que él sí tenía una prueba que demostraría que ella tendría una motivación para asesinar a su esposo. Él le dijo a la policía que Carlos Bejarano, el supuesto asesino y la esposa del alemán, eran amantes. Se encontraban en hoteles, en Mariquita, y tomaban y ella le daba plata a él. Entonces, sí había una relación ahí, había una relación. Te veía que era ya hace tiempo. Este era un gran giro para los investigadores. Por eso, inmediatamente las autoridades regresaron donde Jasmid para saber si esto era cierto. Y esto fue lo que ella les dijo. Jasmid, ¿usted le fue infiel a su esposo? Sí, por parte de los dos, pero eso era normal. Porque él me decía que eso, para mí, tanto como para él como para mí, eso era normal. Según la mujer, su esposo Cristian le permitía tener aventuras con otros hombres, entre esos su ex guardaespaldas. Se me decía, eso es normal. Hoy tú en mi cama, mañana yo, entonces es normal. Eso es tan normal como comerte un pan a diario. En Alemania es normalísima la situación. Entonces, son cosas que uno se va metiendo a la cabeza, pues es normal. Inclusive, tú puedes ir al pueblo donde nosotros somos. Y nosotros nos sentábamos con mi amigo y a él a tomar y era súper normal. Jasmid admitió que tenía un romance con Carlos Bejarano, pero aún se negaba a admitir que esto fuera razón para asesinar a su esposo. Jasmid, ¿usted ordenó sí o no el asesinato de su esposo? No. ¿Por qué? Porque él lo iba a asesinar, si con él lo tenía todo. ¿Qué motivos tenía yo para asesinarlo? Es inaudito pensar eso, porque yo podía divertirme, podía salir a bailar. No me decía que no. Él tenía una pasión afuera, él lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque mis hijas necesitan un papá. Una separación es mejor que yo en un cementerio. Las autoridades regresaron a hablar con los capturados. Ellos aseguraron que incluso Jasmid se reunió en varias oportunidades con los asesinos para planear el homicidio de su esposo. Dice que se reúnen en unas canchas de pego. Ella me dice que donde cuadran las vueltas, ¿sí me entiende? Y que el día de los hechos van los mismos tres. Si usted no tuvo nada que ver con la muerte de su esposo, entonces ¿por qué varios testigos le señalan que usted estuvo reunida en varias oportunidades planeando el homicidio de Cristian? Eso dicen que hay varios testigos. Yo quisiera saber cuáles eran los testigos. Yo no sé de qué testigos me hablan. Aunque la fiscalía sentía que necesitaba más pruebas para convencer a la justicia de que Jasmid realmente era culpable, el 16 de julio de 2014 la mujer fue capturada, sindicada de ser la autora intelectual del asesinato de su esposo. Entonces llegan en la camioneta y me dicen que esté capturada, yo perfecta. Tranquila, no me vayan a esposar, por favor, delante de mis niñas ni de mi madre porque mi madre está muy enferma. Yo me voy con ustedes sin ningún problema. Jasmid fue enviada a la cárcel, pero aún la mujer sostenía que ella no tenía nada que ver con la muerte de su esposo. Mientras tanto, la fiscalía siguió buscando pruebas. Por ejemplo, solicitaron el listado de llamadas que la esposa hizo desde su celular el día de la muerte de Cristian. Ella estuvo todo el tiempo en Ibagué y se estuvo comunicando casi sobre la hora de los hechos con el autor material. Según esto, Jasmid había hablado en siete oportunidades con Carlos Bejarano, horas antes del asesinato de Cristian. Jasmid, ¿usted se comunicó ese día con su amante, sí o no? Se hicieron las llamadas de mi celular, si las hay. En ningún momento me pasó la cabeza ni por qué arme, ni con la finca, ni con la pensión de él. ¿Cómo explica usted entonces, Jasmid, que ese día su esposo lo asesinan, pero a usted no le pasa absolutamente nada? Porque querían quedarse en hija conmigo. Y no tanto conmigo, sino lo que yo podía beneficiar más adelante. Las autoridades aseguran que después del asesinato de Cristian, usted se siguió viendo con Carlos Bejarano, ¿eso es cierto? Sí, él volvió a aparecer y mantenía una charla con él como para empezar algo. ¿Cómo puede explicar usted que quería tener una relación sentimental con el hombre que había asesinado a su esposo? Yo lo necesitaba más cerca para comprobarlo. Yo necesitaba tenerlo al pie mío. Podemos decir de ella una persona de doble personalidad, ¿cierto? Manipuladora, muchas veces jugaba con nosotros. El juicio se llevó a cabo en Ibagué, donde el juez escuchó las versiones de la fiscalía y de la mujer. Sin embargo, en audiencia, Jasmid nunca pudo explicar por qué ese día la cerca eléctrica estaba desactivada. La puerta abierta de par en par. ¿Por qué a su esposo lo asesinó precisamente su amante? Ya contra las cuerdas, la mujer finalmente aceptó cargos por homicidio culposo en octubre de 2014. Después de sostener su inocencia durante más de cinco meses, decidió rendirse ante las pruebas entregadas por la fiscalía. La mujer fue llevada a la cárcel picaleña en Ibagué. Me condenaron a 19 años y 8 meses. Yo no me evaldeo de la culpa. Yo tengo culpa también en esto, por andar con gente que yo no tenía que andar. Jasmid, ¿usted ha llorado por Cristian? Porque en toda la entrevista no la he visto llorar. Yo lloro mucho. Y la situación aquí en la cárcel lo ponía a uno con un caparazo muy duro. ¿Se arrepiente de algo? Sí, claro. ¿De qué? De enredarme con ese tipo. Mucho. Jasmid hoy está en la cárcel. Y Carlos, su examante, es buscado por las autoridades por el delito de homicidio culposo. Y en esta maraña de intrigas, mentiras, errores e infidelidades, quedaron ellas, las hijas de este matrimonio destruido por la tragedia. No siempre los recuerdos son suficientes para afrontar el dolor. La última palabra la tendrá el tiempo. Solo en él quienes realmente lloran a Cristian encontrarán la justicia. Yo a veces cuando lloro, yo, Marcelo, hago muchos escándalos. Quisiera que me llevara, que yo no quisiera estar hoy, que no quisiera estar en esta vida. Yo lo molesto a veces mucho. Entonces yo sé que él a veces descansa, a veces no descansa. Yo me siento muy mal por eso. Porque a veces no lo dejo descansar. Yo me siento muy mal por eso. Yo me siento muy mal por eso.